directo qué tal cómo estáis todos espero que muy bien espero que bueno a pesar del del confinamiento estéis todos bien y muchas gracias por conectarnos a este a esta clase que en realidad os voy a ser sincero va a ser una parte en directo y una parte en diferido porque como sabéis de lo que voy a hablar hoy es de software de diseño en realidad virtual y claro este es un tema en el cual pues hay que utilizar programas muy específicos para la realidad virtual y además para que lo vierais bien pues había que utilizar un croma y entonces toda esta parte de la sesión ha sido grabada antes y ha sido editada para que la podáis ver con la máxima calidad posible sin embargo como veis yo estoy aquí en directo con vosotros si tenéis cualquier duda en cualquier momento escribidlo en los comentarios de este vídeo y o bien parar el vídeo o bien sencillamente cuando acabe el vídeo responderé a todas vuestras dudas ahora daré paso a mi yo vídeo del pasado pero antes comentaros que realmente me dais mucha envidia todas todas los todos aquellos que actualmente estéis considerando o estéis ya empezando a trabajar en el ámbito de los videojuegos en el ámbito del modelado 3d me dais muchísima envidia porque cuando yo empecé no había ni la décima parte de las posibilidades que hay ahora y realmente estamos viviendo ahora un momento de explosión en todo lo que es el diseño de videojuegos en general el diseño en 3d en general y particularmente el tema de la realidad virtual ahora como sabéis las gafas de realidad virtual pues están prácticamente en sus inicios las gafas de realidad virtual a un nivel comercial pues hay muy todavía pues llevamos cuatro años aproximadamente pero todavía son una cosa muy de nicho las gafas de realidad virtual cada vez menos cada vez las gafas de realidad virtual son mejores y más baratas y eso hace que cada vez más gente las utilice pero todavía son una cosa que no utiliza mucha gente pero eso es algo que va a cambiar muy rápidamente y entonces como os decía vosotros estáis en una posición única por dos motivos primero porque por un lado cada vez va a haber más demanda de estos contenidos de contenidos de realidad virtual de páginas web en 3d por supuesto de videojuegos y de aplicaciones interactivas pero es que además cada vez estos contenidos va a ser más fácil crearlos iba a ser más divertido crearlos esto es algo que en el vídeo desgraciadamente no lo podréis ver pero sí que lo podréis intuir modelar en 3d o hacer un diseño desde dentro de la realidad virtual es muchísimo muchísimo más gratificante que hacerlo con un teclado y un ratón porque con el teclado y el ratón te sientes limitado te sientes que estás haciendo algo plano y en realidad lo que quieres es hacer algo tridimensional te gustaría meterte dentro del monitor te gustaría coger el ratón y moverlo tridimensionalmente y eso es algo que puedes hacer en realidad virtual y crear tus diseños en realidad virtual es mucho más interesante y mucho más gratificante vale con lo cual como os decía me dais mucha envidia porque a lo largo de vuestra carrera profesional si os decidís por crear o dedicaros a crear contenidos en 3d de todo tipo la verdad es que vais a disfrutar muchísimo y cada vez las tecnologías que vais a utilizar van a ser mejores y más inmersivas y permitirán crear contenidos mejores y más rápido antes de empezar voy a voy a dar paso enseguida al vídeo pero antes de empezar me gustaría hacer una pequeña encuesta de acuerdo me gustaría haceros una pregunta tenéis gafas de realidad virtual si es así poned el modelo luego en función de vuestras respuestas os comentaré cuáles son las mejores posibilidades cuáles son las mejores herramientas que os recomiendo utilizar para vuestras gafas de acuerdo entonces si os parece ya sin más dilación voy a dar paso al vídeo yo me quedaré en pequeñito en una esquina por si tenéis cualquier duda intervenir pero bueno no sé si desactivarlo el mi ventana de vídeo si veo que molesta mucho la desactivaré de acuerdo vamos paso al vídeo sobre diseño en el diseño en verdad bienvenidos a esta clase sobre diseño en realidad virtual la verdad es que vivimos en una época muy emocionante en estos momentos para las personas que nos dedicamos al diseño y modelado en 3d como diseñadores de personajes incluso arquitectos diseñadores de interiores modeladores 3d diseñadores de escenarios animadores estamos en un momento en el que por fin después de varias décadas nos vamos a despedir de esto hasta ahora lo que hemos hecho para crear nuestros diseños en 3d es utilizar el ratón y el monitor pero si os paráis a pensarlo el monitor es una pantalla en dos dimensiones y el ratón también se mueve únicamente en dos dimensiones en cambio lo que nosotros estamos diseñando cuando creamos un mundo cuando creamos un personaje lo que estamos haciendo es diseñar algo que es tridimensional por tanto lo natural sería poder diseñar realmente en tres dimensiones esto es algo que hasta hace poco era imposible inviable pero por fin se está haciendo realidad gracias a las gafas de realidad virtual las gafas de realidad virtual como sabéis son un producto que después de muchísimos años de desarrollo por fin está alcanzando la madurez hoy en día hay gafas de realidad virtual de gran calidad y en este momento en que grabo este vídeo en 2020 yo diría que las gafas que más recomiendo son las oculus quest que son estas gafas de aquí las oculus quest son unas gafas de realidad virtual excelentes en muchos sentidos en primer lugar funcionan sin ordenador podemos trabajar desde cualquier lugar porque llevan todo incluido llevan la batería llevan el procesador por supuesto la pantalla y todos los sensores y los mandos de control para poder utilizar la realidad virtual sin cables y sin necesidad de conectarse a un ordenador lo cual es una experiencia magnífica en segundo lugar son unas gafas que en relación calidad precio yo diría que son de las mejores que hay en el mercado cuestan unos 450 euros que es un precio relativamente comedido para unas gafas de realidad virtual tienen una pantalla de gran calidad y a menos que queráis iros a soluciones mucho más caras como por ejemplo las valve index que en mi opinión son las mejores gafas de realidad virtual del mercado actualmente yo diría que estas son las mejores gafas en relación calidad precio y después hay otra cosa muy importante y es que las oculus quest se pueden conectar a un ordenador mediante un cable usb y entonces las podemos utilizar como unas gafas de realidad virtual de sobremesa es decir básicamente se convierten en unas oculus ring todo esto hace que como os digo sean las gafas más recomendables para hacer todo lo que voy a hacer a continuación os voy a mostrar varios programas para poder diseñar directamente en realidad virtual algunos son de steam por tanto serían utilizables con cualquier tipo de gafas de realidad virtual otros son de oculus para lo cual nos vendrá muy bien utilizar las oculus quest y acabaremos con algo muy muy interesante que es poder diseñar directamente en realidad virtual desde dentro de unity unity como sabéis es el entorno de desarrollo de videojuegos y aplicaciones de realidad virtual más popular y desde hace unas cuantas versiones permite diseñar directamente en realidad virtual desde dentro de unity ya veréis que es algo apasionante vamos a empezar y vamos a ver varios ejemplos de diseño con realidad virtual muy bien me gustaría empezar con un programa que es de los más veteranos del diseño en 3d que es el tip brush de google se trata de un programa magnífico para dibujar en tres dimensiones no es un programa desmodelado en 3d sino que es un programa de dibujo fijaos que yo con este programa puedo por ejemplo seleccionar un color y puedo empezar a dibujar líneas en el aire pero fijaos que estas líneas no es como si estuviéramos dibujando en un papel se trata de una línea tridimensional TIL brush es un programa que genera realmente unas obras artísticas que sólo son imposibles en el medio virtual Lo cual es algo fascinante, porque en ningún otro medio es posible crear líneas que se queden flotando en el aire. Fijaos, y ahora voy a cambiar el color, voy a seguir dibujando. Y fijaos que cuando yo creo un objeto en Tilt Brush, este objeto es un objeto tridimensional. Fijaos que puedo hacer, por ejemplo, la forma de esta rosa y ahora aquí le voy a hacer la forma de los pétalos. Cuando yo creo un objeto así, si nos equivocamos, obviamente tenemos herramientas para deshacer. Y otra cosa muy interesante que podemos hacer con Tilt Brush, es que este dibujo lo podemos mover, e incluso lo podemos hacer más pequeño para verlo como nos está quedando y para poder trabajarlo mejor. Y de la misma manera podemos hacer zoom si nos interesa hacer con más detalle algunos de los elementos. Se trata de un programa magnífico para poder diseñar y para poder crear, plasmar ideas en tres dimensiones. Además, tiene toda una serie de pinceles y herramientas muy interesantes. Por ejemplo, vamos a crear unas partículas que salgan desde aquí. Y ahora vamos a crear unas partículas de otro color que aparezcan en cada uno de los pétalos. Y realmente este programa permite hacer unas creaciones artísticas únicas que, como os decía antes, solo pueden existir en el medio virtual. De hecho, ya se han creado exposiciones de obras creadas con Tilt Brush que solo se pueden ver si te pones las gafas de realidad virtual. Naturalmente, para el trabajo del modelador 3D, este tipo de creaciones sirve como boceto. Sirve para plasmar nuestras ideas, pero para poder crear esto y convertirlo en objetos 3D, tendremos que utilizar otros programas más especializados para esta tarea. Muy bien, el siguiente programa que me gustaría mostraros es Masterpiece VR. Masterpiece VR es un programa de escultura digital. Es un programa para crear modelos 3D de una manera escultórica. Es un programa que recuerda ligeramente a programas como ZBrush o Autodesk Madbox, pero dentro del medio virtual. ¡Gracias! 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 Una de las cosas más interesantes de trabajar en realidad virtual es que podemos cambiar la escala de una forma muy rápida e interactiva. Por ejemplo, en este caso, si quiero concentrarme en la cola de este dragón, puedo hacer zoom y puedo hacer la cola tan grande como yo necesite. Para poder dibujar los detalles. De la misma manera, el pincel con el cual vamos a dibujar o vamos a esculpir, lo podemos hacer grande o podemos reducir su tamaño para poder dibujar los detalles. Naturalmente, en Masterpiece no solo podemos dibujar, sino que también, si alguna parte no nos interesa o la queremos corregir, podemos borrar. Hay toda una serie de herramientas muy interesantes para darle la forma exacta que nosotros queramos a nuestras creaciones. Muy bien, aquí podéis ver el resultado de este pequeño personaje que he modelado. Me tenéis que perdonar, yo no soy un gran artista, pero ya veis que de una manera rápida y sencilla se pueden conceptualizar todo tipo de objetos dentro de la realidad virtual. Ahora, este personaje tendríamos dos opciones. Una opción sería ampliarlo y entonces empezar a dibujar los detalles. Podríamos seguir trabajando en realidad virtual hasta que consiguiéramos el aspecto exactamente como quisiéramos. O bien, otra posibilidad sería llevárnoslo ya a un programa externo para hacerle la retopología, el texturizado con detalle, etc. Hoy en día, la realidad virtual como herramienta de diseño puede formar perfectamente parte del flujo de trabajo habitual, pero siempre para acabar los modelos y para optimizarlos, de momento tendremos que ir a programas 2D, desgraciadamente. Pero no falta mucho tiempo para que todo el proceso de creación lo podamos hacer íntegramente en realidad virtual. Otro programa de escultura digital tremendamente interesante es Oculus Medium, que como su nombre indica, es un programa de Oculus. Esto significa que, por desgracia, solo está disponible para las gafas Oculus como las Rift o las Quest. Esto significa que, por desgracia, solo está disponible para las gafas, que como su nombre indica, es un programa de escultura digital en realidad virtual. Esto significa que, por desgracia, solo está disponible para las gafas, que como su nombre indica, es un programa de escultura digital en realidad virtual. Todos los programas de escultura digital tienen este efecto de espuma de afeitar. Cuando esculpimos parece que estamos trabajando con espuma. Sin embargo, después hay toda una serie de herramientas que nos permiten suavizar el resultado. Afilar o sencillamente aplanar y con esto podemos conseguir el aspecto que queramos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, me vais a perdonar los que seáis fans de los Simpsons por esta burda aproximación al personaje de Homer. Sin embargo, os habréis dado cuenta de que Oculus Medium es realmente una herramienta fantástica para hacer conceptualización de personajes. Realmente es una herramienta mucho más potente que otras como Masterpiece que ya hemos visto y sobre todo es tremendamente preciso. Es una herramienta muy muy potente con toda una serie de herramientas que realmente funcionan muy bien. Desgraciadamente, de forma oficial solo está disponible para las gafas Oculus, las Oculus Rift y las Oculus Quest. Sin embargo, se pueden encontrar herramientas para poderlo utilizar también con Steam y es una herramienta realmente muy muy interesante. Otro programa magnífico para diseñar en realidad virtual es SketchUp. SketchUp es un programa muy veterano de modelado 3D. Es un programa realmente muy sencillo de aprender a utilizar, muy preciso y que permite hacer modelados poligonales de una forma muy rápida y sencilla. Pues bien, ahora hay un plugin para SketchUp que se llama VR Sketch y es tremendamente interesante porque permite utilizar toda la funcionalidad de SketchUp desde dentro de la realidad virtual. Con VR SketchUp para SketchUp, al igual que con otros programas, una de las cosas más interesantes es que podemos controlar la escala. Veis que aquí tenemos mi modelo 3D a una escala pequeña, de hecho estamos metidos dentro de esta especie de estudio de artista, pero yo puedo coger este modelo y ampliarlo a cualquier tamaño. De hecho, lo puedo ampliar hasta meterme dentro y puedo tener un control perfectamente preciso sobre la escala. Fijaos, ahora estoy a escala 1-1 y puedo moverme por el mundo sencillamente arrastrándolo o podría también teletransportarme a diferentes lugares. Podemos movernos por este escenario y recordad que estamos dentro de un programa de modelado 3D, con lo cual yo ahora puedo escoger una herramienta de modelado, por ejemplo, vamos a escoger la herramienta rectángulo y vamos a dibujar aquí un rectángulo y ahora vamos a escoger la herramienta empujar y vamos a convertir este rectángulo en un volumen. Y ahora fijaos lo que vamos a hacer. Podemos seguir dibujando, podemos seleccionar cualquier tipo de herramienta que nos interese, por ejemplo, vamos a dibujar líneas aquí y vamos a convertir esto en algo un poquito más complejo. Vamos a darle una forma un poquito más detallada a este objeto. Vamos a convertirlo en un prisma. Ahora con la herramienta de empujar le vamos a quitar estas partes de aquí. Fijaos qué fácil es esculpir digitalmente en realidad virtual, girar los objetos, cambiar mi punto de vista y fijaos que aquí, en este caso, estoy trabajando a una escala 1-1. Es decir, aquí vemos este objeto que estamos creando, lo vemos a escala natural. Pero en cualquier momento yo puedo ampliar o reducir esta escala para poder visualizar mejor lo que estamos haciendo. Muy bien, ahora que hemos creado esta mesa, vamos a crear una copia de esta mesa. Vamos a seleccionarla y a continuación la vamos a mover. Pero ahora lo que voy a hacer va a ser decirle al programa que me cree una copia de la mesa. Vamos a crear una copia y la vamos a crear aquí. Y a continuación lo que vamos a hacer es seleccionar ambas mesas y ahora las vamos a copiar a lo largo de este eje. Fijaos. Vamos a coger estas dos mesas, las vamos a copiar y ahora le vamos a indicar que nos cree múltiples copias de estas mesas. Las vamos a separar y las vamos a colocar, por ejemplo, a una distancia de 2,40 metros. Fijaos qué fácil es crear múltiples copias y diseñar este espacio. Y lo más interesante es que yo ahora puedo teletransportarme dentro y ver si realmente esta disposición de las mesas que me había imaginado funciona realmente bien o necesito cambiar las posiciones o el tamaño de estos elementos. Fijaos qué rápido y qué fácil es diseñar cuando diseñamos desde dentro de la realidad virtual. Ahora vamos a ver el que en mi opinión es el mejor programa actualmente para el diseño en realidad virtual. Se trata de Gravity Sketch, que es una herramienta que está mejorando muy rápidamente y se está convirtiendo en un programa de referencia. Con Gravity Sketch tenemos lo mejor de muchas de las herramientas que hemos visto hasta ahora. Podemos hacer dibujos de línea para hacer un esbozo, pero a continuación podemos dibujar modelos y superficies tridimensionales con una enorme precisión, lo cual nos permite crear, por ejemplo, vehículos o diseñar muebles, diseñar todo tipo de objetos con superficies curvas de una manera realmente fácil y con mucha calidad y gran potencia. Muy bien, vamos a empezar a diseñar en Gravity Sketch y vamos a ver algunas de las herramientas muy potentes que tiene este programa. Vamos a empezar por crear un maniquí. Esto nos va a ser muy útil para poder trabajar con personajes y elementos a escala natural. Vamos a crear un maniquí y este maniquí veréis que lo podemos posicionar de la forma que nos interese. Podemos, de hecho, coger sus elementos y podemos rotar las posiciones de estos elementos para colocar el maniquí en la posición que nos interese. En este caso, vamos a diseñar una motocicleta futurista. Entonces, vamos a posar el maniquí para coger el manillar de esta motocicleta que vamos a diseñar. Muy bien, entonces, a continuación vamos a volver a poner esta escena a tamaño real que es algo muy útil y vamos a diseñar esta motocicleta futurista que os comentaba. Vamos a poner este maniquí en el eje de simetría y vamos a empezar a diseñar. Vamos a empezar por crear las ruedas y para eso vamos a crear una sencilla primitiva. Vamos a crear un objeto de tipo toroide. Vamos a crear este toroide. Veréis que, de entrada, creamos este toroide con una forma que no es exactamente la que nos gustaría. Fijaos que nos ha creado dos porque estamos trabajando en modo simetría, pero esto es algo que vamos a aprovechar para después tener las dos ruedas de una tacada. Y ahora lo que vamos a hacer es modificar este toroide, editar sus propiedades y le vamos a cambiar el radio exterior y el radio interior para convertir esto en unas ruedas. Vamos a darle OK. Vamos a posicionar estas ruedas. De acuerdo. Es correcto. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a subir un poco el escenario. Y ahora lo que vamos a hacer es desvincular estos círculos, estos dos toroides, del eje de simetría. De manera que podemos colocar estas ruedas aquí para crear la base de esta motocicleta futurista. A continuación, lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta de línea para diseñar las formas básicas de esta motocicleta. Para ello, vamos a cambiar de herramienta, vamos a cambiar a la herramienta trazo y aquí entra una de las cosas más interesantes de Gravity Sketch. Vamos a trabajar por capas. Así pues, vamos a crear una capa nueva. Que vamos a llamar esbozo. Y en esta capa es donde vamos a dibujar las líneas principales de mi motocicleta. Gracias. Gracias. A continuación, vamos a coger estas líneas como base y vamos a modelar la superficie de esta motocicleta. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta muy potente que es la herramienta de crear superficie curva. Y vamos a crear una superficie con puntos de control que nos va a permitir generar la superficie que nos va a permitir generar la superficie exactamente como nosotros queramos. Fijaos. Ahora voy a empezar a crear esta superficie curva. La vamos a ir modificando para darle exactamente la forma que queramos. Fijaos con qué control podemos ir modificando la superficie de esta curva para que se adapte a la forma que nosotros queremos. Y esto es solo una primera aproximación porque ahora veréis que a continuación lo interesante es cómo modificar esta curva una vez que la hemos diseñado. Ahora vamos a seleccionar la curva y vamos a entrar a editar sus puntos de control. Fijaos. Y ahora puedo coger los puntos que conforman mi curva y los puedo mover para modificar exactamente la curva como nos interesa. De hecho, podemos coger lo que se llama las isolíneas, las líneas de control. Y podemos utilizar esto para modificar exactamente como nos interese la superficie. Ya habéis visto como GravitySketch es un programa con una enorme potencia. Aquí solo hemos visto un pequeño y rápido ejemplo de cómo diseñar esta motocicleta. Pero lo importante de GravitySketch es el nivel de precisión que tiene y la calidad de las superficies que genera. Pues permite crear superficies NURBS y superficies de subdivisión que se pueden utilizar directamente con programas de diseño asistido por ordenador para crear diseños realmente útiles y para crear modelos para su fabricación desde dentro de la realidad virtual. Muy bien, para acabar vamos a ver uno de los programas más interesantes con los que se puede trabajar en realidad virtual que no es otro que Unity. Unity, como sabéis, es un entorno de desarrollo de aplicaciones 3D y videojuegos que es el entorno más utilizado actualmente para la creación de videojuegos y aplicaciones de realidad virtual. Pues bien, el propio editor de Unity se puede utilizar en realidad virtual. Y esto es algo realmente potente que nos permite configurar nuestras escenas de una manera mucho más rápida y mucho más efectiva porque podemos ver directamente cómo va a quedar el escenario en realidad virtual. Muy bien, estamos dentro de Unity 3D. Estamos trabajando con un escenario y como hemos visto en otros programas es muy fácil cambiar la escala. De hecho, ahora lo que voy a hacer va a ser ponerme a escala natural, vamos a ponernos a escala humana y vamos a meternos dentro de este escenario. Fijaos, voy a entrar dentro de este edificio, me voy a mover, voy a navegar. Fijaos qué rápido y qué fácil podemos movernos por la escena de Unity. Y al igual que hemos hecho antes, vamos a venir aquí y este escenario que antes hemos modificado desde SketchUp, ahora con mucho más realismo porque estamos dentro de Unity 3D y hemos calculado la iluminación de esta escena, ahora vamos a acceder a las propiedades del editor de Unity y vamos a incorporar toda una serie de objetos para añadir a este escenario. Vamos a empezar por acceder a la ventana de proyecto de Unity y dentro de esta ventana de proyecto veréis que tenemos todos los objetos. Por ejemplo, vamos a empezar por crear unas cuantas personas que vamos a incorporar dentro de esta escena. Por ejemplo, vamos a incorporar esta persona de aquí. Fijaos que podemos acceder a todas las herramientas de Unity, por ejemplo, para mover, rotar y escalar este personaje para situarlo donde queramos. Y fijaos también en los snaps. Cuando he movido este personaje, se ha anclado automáticamente al suelo. Vamos a añadir algún personaje más. Fijaos cómo podemos mover las ventanas de trabajo para ajustar el flujo de trabajo como nosotros queramos. Y a continuación, lo que vamos a hacer va a ser añadir una serie de objetos. Vamos a irnos a nuestra librería de objetos y vamos a incorporar, por ejemplo, algunos muebles. Fijaos qué fácil y qué preciso es modificar las posiciones y las orientaciones de los objetos dentro de Unity. Ahora, por ejemplo, vamos a incorporar una lámpara. Y fijaos que en este caso vamos a incorporar una lámpara que directamente está encendida. Tenemos aquí la fuente de iluminación. Y fijaos cómo en Unity no tenemos que limitarnos en la calidad de la visualización por el hecho de estar trabajando en realidad virtual. Realmente, en Unity podemos trabajar directamente con la misma calidad que tendrá el proyecto una vez acabado. Muy bien. Vamos a esta zona del escenario. Y aquí vamos a incorporar, por ejemplo, una pérgola. Vamos a colocar esta pérgola y la vamos a poner aquí. Ahora vamos a ponernos a escala natural y vamos a acabar de ajustar la posición de esta pérgola. Fijaos cómo incluso puedo mover objetos que están lejos de mí, sencillamente apuntando y disparando a sus ejes. Esto es muy útil para poder editar la escena desde dentro. Muy bien. Como habéis podido ver, la realidad virtual hoy ya es una herramienta inestimable para el diseñador 3D. Y lo mejor de todo es que lo mejor está por llegar. Las gafas de realidad virtual no van a hacer otra cosa que mejorar en resolución, en comodidad, en sensibilidad. Y las herramientas para el diseño de contenidos en realidad virtual van a mejorar muchísimo a lo largo de los próximos años. De manera que el futuro es absolutamente brillante para los creadores de contenido 3D. Muy bien, chicos. Pues este ha sido el vídeo. Espero que os haya gustado. Comentaros algunas cosas. Comentaros... Bueno, en primer lugar, espero que os haya gustado. Deciros que... Trabajar dentro de la realidad virtual es muy gratificante, es muy divertido, la verdad. Pero también, os voy a ser sincero, las gafas de realidad virtual están muy bien actualmente, pero todavía les falta mejorar un poco más para poder, digamos, competir de tú a tú con modelar dentro de... con un PC con teclado y ratón, por decirlo así. Yo os digo mi experiencia personal. Yo normalmente trabajo con 3D Studio Max y... Ahora estoy cada vez más utilizando estas herramientas de realidad virtual. Ya os he comentado, ya os he puesto antes en los comentarios, que el programa que más utilizo es Gravity Sketch, que Gravity Sketch está muy bien. Y trabajar dentro de la realidad virtual tiene una gran ventaja, que es que el modelo 3D lo puedes ver en el momento en que lo estás haciendo, te puedes mover alrededor, lo puedes ver desde cualquier ángulo. Y otra cosa que está súper bien, que lo puedes ampliar y reducir de tamaño como tú quieras, o sea, tú puedes estar modelando un coche y lo tienes delante y lo ves así pequeñito para ver si la forma general está bien, y luego lo pones a tamaño natural y te puedes meter dentro. Eso es una pasada, eso es genial. Dicho esto, hay un pequeño inconveniente, dos pequeños inconvenientes. Primero, la resolución de las gafas de realidad virtual, hoy en día todavía le falta un poco más. Todavía la resolución está bien, lo que estás haciendo se ve bien, pero sobre todo cuando estamos hablando de ver menús y barras de herramientas y todo lo que encontramos normalmente en un programa de modelado, la resolución todavía es pequeña. Y todas estas cosas se ven un poquito borrosas. Y cuando estás modelando los detalles de las cosas, pues no son tan tan nítidos como realmente te gustaría. Y luego hay otra cuestión que es el tema del input. El tema del input, trabajar con mandos está bien, pero realmente lo que estaría mejor sería poder trabajar directamente con los dedos. Esto, claro, y aquí lo bueno ya, lo que sería una pasada sería tener force feedback. Pero para esto todavía falta un poco más. Lo que os quiero decir, en cualquier caso, es que ahora mismo estamos en los inicios, ahora mismo estamos al principio de estas herramientas de modelado dentro de realidad virtual. Estos comienzos no podrían ser mejores, son unos comienzos excelentes, pero está claro que estamos al principio del camino. Y con eso volvemos a lo que os decía antes. Lo que está por venir, el futuro es absolutamente brillante, fantástico. Cada día que pase habrá mejores gafas de realidad virtual y mejores herramientas para diseñar y modelar mundos virtuales. Y además, cada día que pase, más gente utilizará gafas de realidad virtual y habrá más demanda de contenidos. Con lo cual, ahora es el momento ideal para formarse, para crear estos contenidos de realidad virtual y de videojuegos y de aplicaciones interactivas que cada vez se va a pedir más. Os preguntaría... Bueno, habéis visto que os he ido respondiendo dudas. Habéis visto que os he estado respondiendo dudas en el chat. Si os parece, para recapitular un poquito, voy a hacer un repaso. Y mientras tanto, si alguno de vosotros tenéis alguna duda más, por favor, escribidla en el chat y enseguida la contestaré. ¿De acuerdo? Vale, haciendo un poco de repaso, bueno, en primer lugar, habéis comentado que, claro, que todo esto de la realidad virtual está muy bien, pero ¿qué hago si tengo un presupuesto ajustado? ¿Vale? Claro, aquí os comento dos cosas. En primer lugar, las gafas de realidad virtual, hay gafas muy caras. Hay gafas que están muy bien, pero son muy caras. Las mejores gafas, digamos, de consumo, por llamarlo así, de consumo premium, son las Valve Index, que son unas gafas magníficas, pero cuestan 1.000 euros. ¿Vale? Luego, por debajo, tenemos muchas opciones. Las Oculus Rift cuestan unos 400 euros, es un precio ya más comedido, pero si realmente estamos muy ajustados de presupuesto, lo mejor son las gafas Windows Mixed Reality. Windows Mixed Reality es un estándar de Microsoft, de Windows. De hecho, Windows es compatible con gafas de realidad virtual y hay muchas empresas que fabrican gafas compatibles con Windows, que se llama Windows Mixed Reality, y algunas de ellas son muy económicas. Yo las que he visto más baratas son las Lenovo Explorer, que se pueden conseguir con relativa facilidad por unos 250 euros, y yo las he visto incluso a 199 euros en oferta de Black Friday. ¿Vale? Entonces, estas serían las gafas, digamos, más de gama de entrada. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que también necesitáis un PC con una tarjeta gráfica potente. Como mínimo, una NVIDIA GTX 1060, que tampoco es muy caro, pero también si no la tenéis, pues os va a incrementar el presupuesto en otros ciento y pico, 200 euros. Si queréis trabajar sin ordenador, las mejores gafas y las más económicas y las más potentes, sin duda, son las Oculus Quest. Las Oculus Quest, ya lo comento en el vídeo, son una pasada, son unas gafas magníficas, y recomiendo mucho utilizarlas, o sea, las recomiendo mucho, incluso para modelar. Gravity Sketch, por ejemplo, está disponible para las Oculus Quest, y la calidad no es tan tan alta como conectado a un PC, pero la verdad es que las Oculus Quest son unas gafas muy sorprendentes. Obviamente, siempre conectados a un PC, con una tarjeta gráfica de gama alta, vais a tener más calidad que con unas gafas que no se conectan a un PC. Pero, dicho esto, las Oculus Quest tienen una calidad más que suficiente, más que buena, tanto para videojuegos, como para incluso modelar en 3D, como os estaba diciendo. Más cosas, más comentarios. Bueno, me preguntaba sobre el tema de los controles parentales. Bueno, primero, comentaros por experiencia propia. Yo tengo un hijo de 10 años, le encanta la realidad virtual, le encanta. Es complicadísimo desconectarlo. En este sentido, deciros que las Oculus, lamentablemente, no tienen controles parentales, pero SteamVR, sí que tiene controles parentales. Steam es, como ya sabéis, Steam es la plataforma más grande de videojuegos para PC, y SteamVR es la parte de contenidos de realidad virtual de Steam. Tiene controles parentales, con lo cual podéis establecer horarios, etc. Y lo bueno que tiene Steam en realidad virtual es que es la librería más grande de juegos y aplicaciones de realidad virtual que existe, sin ninguna duda, y además, utilizan un estándar abierto. Al contrario que Oculus, que lo que hacen es que las aplicaciones de Oculus solo son compatibles con las gafas de Oculus, SteamVR no. SteamVR es compatible con todos los modelos de gafas prácticamente que hay, habidas y por haber. Las aplicaciones de Steam para realidad virtual son compatibles con las Valve Index, por supuestísimo, con las HTC Vive, son compatibles con todas las gafas de Windows Mixed Reality y también, por supuesto, con las Oculus. Con lo cual, es mucho mejor que tengáis vuestras aplicaciones en Steam, porque luego si os compráis otro modelo de gafas, las podréis utilizar. Y como decía antes, Steam sí que tiene controles parentales. Vale, alguna preguntita más que teníamos por aquí. Una pregunta muy interesante que me hacía Luis sobre el tema de las Oculus Quest funcionando conectadas a un PC. Esto la verdad es que es una pasada. Es algo que es prácticamente magia, porque sencillamente con un cable USB, ni siquiera con un cable HDMI, porque las Oculus Quest no tienen entrada HDMI, con un cable USB conectado a un PC, puedes hacer que las Oculus Quest funcionen exactamente igual que unas Oculus Rift. Yo las he probado, las tengo las dos, las he probado y es indistinguible. Teóricamente hay cierta compresión de la imagen para mandarla por el cable USB a las Oculus Quest, pero es indistinguible. No puedes ver la diferencia entre conectar unas Oculus Rift por HDMI o las Oculus Quest por USB. Eso sí, tenéis que buscar un cable compatible Oculus Link. Eso es muy importante cuando compréis un cable que sea compatible Oculus Link. Oculus vende un cable que por supuesto es compatible, es de 5 metros, lo cual está muy bien, es un cable muy largo, tiene fibra óptica y no sé qué, y recubrimiento de piel de unicornio, cuesta 50 euros el cable, que es un precio bastante elevado. Eso sí, funciona maravillosamente bien y mide 5 metros, pero por Amazon podéis encontrar cables de 3, de 2 metros, yo recomendaría 3 metros como mínimo, muchísimo más económicos. O si no, también lo que podéis hacer es comprar un cable USB-C de 1 metro y un alargo USB 3 activo, y entonces con eso también funcionan muy bien y podéis incluso llegar a más longitudes. Eso sí, aseguraos de que el cable que compráis es compatible con Oculus Link. Vale, y luego creo que no había ninguna pregunta más. Vale, aquí tenemos una pregunta, ¿qué set de realidad virtual es el mejor optimizado para jugar? Bueno, depende de tu presupuesto, ¿vale? Todos los gafas de realidad virtual, todos los sets de realidad virtual que hay en el mercado, funcionan muy bien con realidad virtual. El mejor, sin duda, es las Valve Index. Las Valve Index son unas gafas que son una absoluta pasada, son una maravilla. Las Valve Index tienen el mejor sistema de tracking que existe, el sistema de tracking es perfecto, y tienen unos mandos que se llaman knuckles, que son unos mandos que se atan por aquí, por la mano, y entonces tú puedes abrir la mano y el mando se te queda pegado a la mano, con lo cual tienes en videojuegos compatibles, tienes una sensación que es una pasada de ir a coger un objeto y realmente agarrarlo con la mano. Esto con otras gafas, como por ejemplo las Oculus, en lugar de eso, lo que tienen es sencillamente un botón de grip, que tú aprietas ese botón y entonces tu personaje cierra la mano. Pero con las Valve Index, realmente es el movimiento que tú hagas con la mano, lo que tú estás viendo en pantalla. Las Valve Index, eso sí, tienen dos inconvenientes. Primer inconveniente, el precio, ya lo he comentado antes, cuestan más de 1.000 euros. ¿Valen la pena? Si tienes más de 1.000 euros para gastarte en esto y las vas a utilizar mucho, sí, desde luego, valen lo que cuestan, pero son caras. Sí, y segundo problema que tienen las Valve Index, esto también es importante mencionarlo, el setup de estas gafas es mucho más complicado, porque vienen con unas estaciones base, con unas pequeñas cajitas, que las tienes que enchufar a la corriente y ponerlas en las esquinas de tu habitación, y entonces configuras la zona de la habitación, son muchos cables para conectar, mucha parafernalia, digamos, pero eso sí, una vez que lo tienes todo configurado y te pones las gafas y estos mandos, es una maravilla, la sensación de inmersión y el nivel de calidad es brutal. Si tenéis presupuesto, las Valve Index. Si no tenéis tanto presupuesto, si no, sin duda, las Oculus Quest. Las Oculus Quest, como ya he comentado, son unas gafas que están muy bien conectadas a un PC, pero lo fantástico que tienen es que las puedes desconectar del PC. Las puedes desconectar del PC y entonces funcionan por sí solas, tienen su propia tienda, su propia biblioteca de contenidos, y jugar sin cable es una gozada. Los videojuegos no tienen tanta calidad como los juegos de Steam, pero, por ejemplo, jugar a un juego como, por ejemplo, el Beat Saber, sin cables, es buenísimo. O un juego que me encanta para las Oculus Quest es el Space Pirate. Es un juego muy divertido en el cual, digamos que, eres un pirata espacial, tienes dos pistolas, una en cada mano, y lo bueno que tiene este juego es que tiene un efecto Matrix. Cuando los enemigos te van a disparar, el tiempo se ralentiza y entonces tú te puedes apartar, te puedes esquivar las balas y es súper, súper divertido. Y esto, sin cables, con las Oculus Quest, es una pasada. Puedes correr por la habitación, tirarte al suelo, agacharte, esquivar las balas, disparar, la sensación es divertidísima. Con lo cual, las Oculus Quest, ya lo he dicho varias veces en este vídeo, pero son unas gafas que recomiendo mucho. Son una pasada de gafas porque tienen lo mejor de ambos mundos. Son las mejores gafas, sin ninguna duda, las mejores gafas stand alone, las mejores gafas que funcionan sin ordenador, pero es que al mismo tiempo las puedes conectar al ordenador con un solo cable y funcionan también maravillosamente bien. Muy bien, chicos, veo que no hay más preguntas. Os agradezco muchísimo que hayáis conectado con este directo. Os agradezco muchísimo todas las preguntas que habéis hecho que han sido realmente interesantísimas. Y si no tenéis ninguna pregunta más, lo voy a dejar aquí. Estamos en contacto. Si queréis que hagamos algún directo más sobre temas relacionados, seguro que haremos más cosas y muchísimas gracias por las preguntas que han sido magníficas, han sido muy interesantes y nos vemos en los mundos virtuales.